¿Qué tal amigos de Tarjeta Dorada? Saludos cordiales, sean todos bienvenidos. Una nueva entrega semanal de nuestro programa. Gracias por toda la acogida que le brindan, que le dispensan a Tarjeta Dorada en sus ediciones semanales. Y créanme que cuando digo gracias, lo digo con una sonrisa de gratitud. Porque somos eternamente agradecidos de ustedes, de la acogida, de la forma como siguen semana a semana nuestro programa, nuestras entrevistas, de la repercusión que toman nuestras entrevistas, de la trascendencia que toman lo que aquí declaran los entrevistados. Y bueno, ya ustedes saben todo lo que deriva de cada uno de ellos. La interpretación y valoración final siempre la harán ustedes. Los juicios de valor corren por cuenta de ustedes. Nosotros cumplimos poner un programa al aire, hacer las preguntas que consideramos son las más pertinentes, y lo que responde el entrevistado es absoluta responsabilidad de ellos. Porque saben perfectamente nuestra intención al preguntar y ellos están muy abiertos y con toda la libertad de responder. Vale la aclaración por una serie de comentarios que se han vertido últimamente, en la que incluso se llegó a decir que aquí en Tarjeta Dorada le pagamos a los entrevistados, le pagamos para que digan X, Y, Z cosa, algo que está completamente alejado de la realidad. Así es que para esas mentes que a veces se obstruyen, vale la pena la aclaración. Punto. Esto es Tarjeta Dorada, nuestro programa en redes de YouTube y Facebook de Golden Bear Lubricantes, que semana a semana está con ustedes. Hoy nuestro invitado es el señor al que le agradezco la paciencia de haber tenido estos minutos para escuchar esta larga introducción, el maestro Antonio Uvilla. ¿Por qué maestro? Porque pocos en el país tienen la paciencia y la sapiencia de poder archivar y guardar tantos datos que se generan en el fútbol de Ecuador desde sus inicios, no de ahora. Por eso le digo maestro a Antonio, a quien considero también un gran amigo, pero agradecido porque está con nosotros. Así que Antonio, gracias por ser parte de Tarjeta Dorada esta semana. Gracias para mí, un gusto enorme estar aquí, no solamente con un amigo, sino con un profesional al que lo sigo desde muy poquito, lo sigo a Carlos Víctor. Cuando yo era chico lo sigo. Lo admiro mucho realmente, para mí un gusto estar acá en este programa. Gracias Antonio por estar acá, mira que ya luego de las polémicas que han habido en este programa, por muchas declaraciones que aquí se han vertido, desde que habló de patacones Cristian Novoa, desde lo que habló Isidro Romero, lo que dijo Carlos Villasí que por poco le cuesta la cabeza como presidente de la ecuatoriana, lo que recientemente comentó aquí también Paol Vélez, bueno, se han derivado una serie de situaciones que han motivado que estos temas tengan gran repercusión. Algunos lo manejan con buena intención y otros con muy mala intención, de tal forma que Antonio, agradecido porque ya hay algunos que dicen, ¿a qué, a Tarjeta Dorada? Oiga, pero ese programa me mete en problemas. Digo, no, no se preocupe, si usted cree que va a tener problemas, no me acepta la invitación. Pero tú me dijiste de inmediato que querías estar con nosotros. A conversar con él, aquí listo. Bueno, gracias Antonio. ¿Qué edad tienes? Tengo 61 recién cumplida. Ya, 61. Y haciendo estadísticas, escribiendo números, ¿desde cuándo? Mira, lo hago desde que tengo más o menos 13, 14 años. Estaba en el colegio. O sea, llevas 48 años recopilando datos. Exactamente, sí. Y guardo todavía algunos de los cuadernos de aquella época, pero están impresentables. Ya los he comenzado a pasar, como decíamos en nuestra época de colegio, a pasar a limpio. Pero póngale esas naftalinas que ponían las abuelitas para que se conserven las cosas. Oiga, pero desde aquella época, esto es una cosa que viene un poco por herencia, como por genética. Mi padre guardaba todos los recortes de diarios de los campeonatos sudamericanos. ¿De fútbol? De fútbol. Entonces yo, cuando era muy chico... ¿Se recortaba los diarios y los guardaba? Claro, y los pegaba, como lo hago yo ahora con algunas de las cosas que guardo. ¿Qué sudamericanos, por ejemplo? Desde el 39, él tenía guardadas las... y ahí me enteré de quién era Cicifreo Agapito Chichuca, quién había sido luego Alfredo Bonare, para mí, y por lo que dice la gente, el mejor arquero de la historia, de los nacidos en el país. Entonces me fui enterando de todo eso. Y después era como... el otro día nos reuníamos... A ver, a ver, espera un ratito. Pero tu papi lo hacía por hobby. Ah, sí, porque le gustaba a él, sí. Porque él tenía su actividad profesional. Exactamente. Y él, además, hacía dirigencia deportiva, pero en el ámbito del béisbol. Pero, sin embargo, también estuvo en algo del fútbol, pero por la institución para la que trabajaba, que era la... ya lo puedo decir, porque no existe más el Banco La Previsora. Ya. Él se encargaba de las promociones en el ámbito del deporte. Entonces, ahí yo pude estar... Algunas veces hemos... he publicado fotos en que yo estaba al lado de todos los grandes de aquellas épocas. O sea, no solamente que los veía jugar con la... con la suerte de que mi padre no es que me iba con él a comer papitas fritas al estadio, sino que él me decía, mira, mira lo que hace, mira cómo juega. Y después los veía, los veía en vivo y directo cuando salían del partido, cuando iban a los camerinos. O sea, y tú cuando revisabas eso que tenía tu papá, ¿qué pasaba por tu cabeza? Bueno, yo me enteraba ahí de todo... tuve también la suerte de que todo lo que leía... Porque puede que se hayas pensado, no, esto no me interesa. No, no, a mí me interesaba mucho. Es más, lo comentaba con mi padre y también tuve la suerte del señor Jorge Muñoz Medina, me imagino que lo habrás oído nombrar, el hermano de Federico Muñoz Medina, que fue el primer entrenador de Barcelona en la era profesional. Entonces, con él era muy amigo mi padre, iba y eran largas charlas de fútbol en que yo me metía a escuchar. Y después con mi tío Jaime, que fue jugador de Melec y todo. ¿Era hincha de qué equipo? Mi papá no era hincha de ningún equipo en particular, pero tenía un poco más de apego hacia Melec por aquello de mi tío Jaime, que jugaba en el Melec. Jaime Uvilla. Jaime Uvilla, que es primo hermano. Volante era él, ¿no? Era lateral, jugaba en tres defensas, no era lateral, derecho. Y un poco también de ferroviarios, porque mi tío Samuel, el hermano de mi padre, fue dirigente de ferroviarios de toda la vida y después de la federación. ¿Fútbol? En básquetbol. Jugó él, sí, fútbol para los ferroviarios, pero era dirigente de básquetbol. Ya, y tu primer dato que guardaste, el primer dato que apuntaste, ¿cuál era? ¿Te acuerdas? Sí, lo recuerdo perfectamente. Fue todo el campeonato del año 71. ¿Por qué te digo eso? El campeonato ecuatoriano de fútbol. El campeonato ecuatoriano. ¿Quedó campeón Barcelona, creo? Quedó campeón Barcelona, fue bicampeón ese año. Claro, claro. Entonces yo terminaba la fecha y copiaba en mi cuaderno lo que siempre me interesó, dónde jugaron, la fecha, dónde jugaron, cómo quedaron y los anotadores de los goles. ¿Y de dónde tomamos esos datos? De lo que yo escuchaba las transmisiones de radio y de lo que veía en los diarios. Y aparte, desde el año 63 teníamos en la casa las revistas Estadio, que conservo todavía en mi casa. ¿Cuando salía semanalmente? Cuando salía quincenalmente. Ah, quincenal. Salía por quincena y luego a partir de los años 80, en la época que llegó Jorge Ángel, ahí comenzó a salir semanalmente. Ya, perdíme una cosa, Antonio. ¿Y Estadio te publicaba que las alineaciones, todo eso? A ver, entre el año 67 y el 69 publicaba todas las alineaciones. Después dejó y volvió con esa, por el 81, 82, volvió a publicar el síntesis de la fecha y las alineaciones. ¿Y a tu casa llegaban qué diarios? No, el Universo, se compraba en la casa. El Universo. Y de ahí copiabas también las alineaciones. Claro. Y mis tías... A ver, ¿qué copiabas? En Estadio en que se jugaba, la fecha, alineaciones... No, no, todos los goles. ¿Árbitro? No, los árbitros nunca me interesaron. ¿No ponías los goles? No, árbitros que se vayan al infierno. Pero si son parte del partido. No, pero yo creo que los principales protagonistas son los... O sea que si yo te pido un dato estadístico histórico de un árbitro, tú vas a decirme, chino, no tengo eso. No, es más, el otro día tuve una discusión porque venía un clásico y me dicen, oiga, dígame la estadística de Barcelona en clásicos del astillero cuando le ha pitado, no, a Coro Ponce. Le digo, bueno, seguramente ganó cuando jugó bien y perdió cuando jugó mal. Porque yo tengo años viendo fútbol y nunca un árbitro metió un gol o salvó de la raya algo. Para mí, evidentemente, se equivocan y se han equivocado siempre. Pero yo no creo que sea algo dedicado, que este árbitro le va a pitar... Pero Antonio, al ser el árbitro, parte importante de un partido de fútbol, debe ser parte importante de tu estadística. Correcto. Podría ser, no, personalmente no me interesa, pero, por ejemplo, yo podría decir, Bayron Moreno o Guevara o tal, pitaron tantos partidos en seriedad. Pero de allí a querer encontrar algo interesante y que cuando pitó Omar Ponce, cómo le fue Melec, creo que es irrelevante. ¿Y eso no hace que tu trabajo sea incompleto? Te lo pregunto con franqueza. No, 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 porque no me atraen ese tipo de datos y no los manejo. Bueno, yo agradezco tu franqueza porque eres muy directo y dices, no, no me interesa apuntar eso y eso no cuenta en tus datos. Es más, ni siquiera los anoto en los partidos que juega la selección, quién fue el árbitro. No, la verdad no. Pero sí tienes idea de, bueno, quiénes fueron, Hugo Líazaco, Meú, Eduardo Vélez. Hugo Adolfo Quirola, los hermanos Torres. Correcto. Pero mira, el otro día alguien me decía, es que hay que ver cómo le va a Meleco. No, vamos a Barcelona. Mire, esas son cosas que van naciendo y que no tienen sentido. Le digo, uno de los mejores árbitros en la historia del fútbol ecuatoriano ha sido Eduardo Rendón Villasíz. Y deben de ser por lo menos más de 50 partidos que le pitó a Barcelona y en el arco estaba su primo hermano, Pablo Ansaldo Villasíz. No tiene sentido esto de que... Y Barcelona ganó cuando jugó bien y perdió cuando hizo unas cosas. Y nadie se le ocurrió decir, a Barcelona le va a pitar el primo del arquero, va a ganar. Son cosas que no tienen sentido. Antonio, ya, yo entiendo lo que tú me dices, pero debemos reconocer, y no es que me salto en los tiempos y llego ahora, que hoy por hoy el árbitro se ha convertido en un personaje casi trascendental en los partidos. Y muchas veces la estadística, que los resultados, el primer plano también lo tiene el árbitro. Bueno, efectivamente, yo y hemos coincidido y compartido contigo, Carlos Víctor, programas de radio y podemos criticar una actuación arbitral. Podemos decir, se equivocó, lo hizo mal, no tuvo el régimen, como se dice ahora, el régimen disciplinario y todo. Pero de ir a pretender encontrar una tendencia de resultados cuando está un árbitro, yo no le veo sentido. O sea, que a ti como comentarista te pregunto, ¿y que se habla de que una manera de mejorar el nivel arbitral es profesionalizándolo? ¿Es a ti? A ver, yo creo que es importante, es importante porque eso va a permitir que los árbitros se dediquen exclusivamente a eso. Eso sería un paso importante en el fútbol ecuatoriano. Pero creo que es complicado todavía que se vea. Tendríamos que tener otro manejo de la parte presupuestaria. Antonio, así como tú dices, el mejor arquero ecuatoriano de todos los tiempos, Alfredo Bonanjara, si yo te pregunto al hombre que maneja historia, números y todo, quién ha sido el árbitro más destacado o el mejor árbitro de todos los tiempos de Ecuador, no te animas a darme respuesta. A ver, de lo que yo he visto, yo no lo vi al señor Rafael Guerrero Parga, el que decían que era un gran árbitro. De mucha personalidad. Exactamente. Yo no lo alcancé a ver a él. De los que yo recuerdo, sin duda alguna, Eduardo Rendón, Lía Jacome y Bayron Moreno. ¿Bayron Moreno? Sí. Después te pregunto por qué me dices... ¿Bayron Moreno? Y no porque es amigo mío y ha sido compañero mío y colaboramos en el mismo medio. No. Lo he dicho siempre. Ya, bueno. Después entramos en ese tema. A ver, me quiero regresar. Tu primer apunte fue qué partido. La primera fecha del torneo 71. Acuérdate que ese fue el año en que Melec utilizó el equipo rayado. Como el de gremio. Como el de gremio. Como el de gremio, sí. Exactamente. Y en el año 71 también... Pero en Copa Libertadores fue eso. Lo usó en el campeonato también. Pero arrancó, digo, el año en Copa Libertadores con ese uniforme. Y ese uniforme lo usó también en el año 72. En los primeros partidos. Es más, hay una portada de la revista Estadio cuando llegan las contrataciones extranjeras y está Pedro Prospiti con Jorge Lazo con la camiseta... De rayita. La azulita con negro. Exactamente. En filos blancos. Y también debe de tener mucho de relación el por qué comencé específicamente ese año. Porque ese año fue el año que regresó Spencer a jugar al fútbol ecuatoriano. Además fue el único campeonato ecuatoriano que jugó y me dediqué a... El primer partido que apuntaste, ¿cuál fue? La primera fecha en el año 71 me parece que fue Melec Juventud Italiana de Manta. ¿Y eso lo tienes aquí, ojo? Bueno, aquí... Ojo, que el arquitecto ha traído una serie de compendios, cuadernos, libros... Bueno, no tengo todos. Voy a revelar un secreto. Cuando Antonio y yo hacíamos televisión, éramos compañeros en Canal 1, estábamos transmitiendo X partidos. Yo decía en la transmisión, ya está el arquitecto consultando en su laptop los datos. La gente pensaba que el arquitecto andaba con su laptop. La laptop era el espiral. Lo que yo no decía al aire era... Por ejemplo, así, no tengo los del 71 específicamente, pero ponen el 2004. Yo eso es lo que noto semana por semana. Con la cámara de don Renato Holguín, estamos dando un enfoque a estos apuntes. ¿Y lo hacías con pluma o con lápiz, Antonio? No, siempre con pluma negra. Pluma negra. Ya, y estos apuntes, ¿cómo los conservas? Los tengo... Bueno, ya algunos los he pasado en la computadora y tengo más o menos unos 15 tomos de esos que uno hace anillar y todo. Claro. Para guardarlos en... Más o menos algo como lo que tengo de la selección ecuatoriana, en que tengo todos los partidos jugados. Así los tengo ya como un libro de todos los campeonatos nacionales, pero por tomos. Ya, ¿cuántos tomos tienes de todo lo que has recopilado? A ver... Debo tener una pared de biblioteca, por lo menos. Sí, debo tener estos... Esos cuadernos, debo tener unos 60, más o menos. Y aparte tengo unos... Lo que yo llamo mis queridos álbumes. Debo tener unos... Tú separas... 80, más o menos. ...datos de fotografías. Claro, por ejemplo, acá hay algunos... Este es uno que tengo fotografías de jugadores extranjeros que han llegado al... ¿Solo de extranjeros? Solo de extranjeros. Hay otro que tengo de arequeros... ¿Y de dónde sacas las fotos? De diarios, revistas, de calendario, de... Permíteme, permíteme. De todo lo que caiga por mis manos. A ver, portada Claudio Bieler. Sí, este es uno de los últimos... ¿Esta portada por qué la tienes? No, simplemente porque como iba recopilando, iba poniendo las fotos. Ya, o sea, no es que seleccionabas en especial. Déjame escoger una al azar, a ver. Una al azar. Increíble, está de acá. Estos extranjeros del Cuenca. Del Cuenca. Déjame. ¿Dónde está? Me parece que era uno. Sí, sí, míralo. ¿El de Moño quién es? ¿El que jugó en el Green Cross? Claro, Cristian Berguere. Cristian Berguere y en el Belé también. Era de un Moño, un 10, ¿no? Sí, era un buen jugador. Hay algunos que nunca más los... Algo que no lo reconoce. ¿Este es un brasileño que vino a Barcelona? A Dilson Heleno me parece que es, ¿no? A Dilson Heleno. ¿Y quién es? Ni me acuerdo yo de este. Eso es interesante. Cuando publico la foto casi nadie... ¿En serio? Sí. Tú me pones esto en Twitter. Adivinen quién es. Yo pierdo. Yo no me acuerdo quién es este. A Dilson Heleno. Vamos a buscar otro. Quiero buscar otro al azar. Otro al azar. A ver. Que un chino veo por aquí. Este... Increíble esta foto. Miren la que está acá. A ver. ¿Quiénes están ahí, Antonio? A ver. En la... Uno es Bertochi, creo. En la parte de arriba. Deja ver. Ah, no, no. No es Bertochi. ¿Quién es este? No, no, no. Este es este Giovanni Córdoba, el futbolista colombiano. Un colombiano. Acá arribita, ¿no? Sí, acá está Lucio Calonga, Henry Magri. Y acá están Eusebio Rolón y Claudio Lescano. Claudio Lescano fue un mundialista y vino a jugar a laucas. A laucas, sí, sí. Vino a jugar a laucas. Y está... Y el... Este Abadie, ¿quién es este Abadie? Ese es Héctor Abadie, que vino para Liga de Quito, jugó en Patria y también jugó en Barcelona a la Copa del 67. Claro, contra los paraguayos. Y cuando le ganaron por primera vez a un equipo uruguayo, al Nacional de Montevideo. ¿Y cuántas fotografías de estas que tienen? De esas tengo unos 60, 70, más o menos, sí. Y tú recortas y pegas. Sí. Y utilizo algunos elementos que me regalan, como esos trabajos de universidad que están todos anillados y ahí los voy ubicando para pegar la fotografía. Antonio, dime, ¿alguna vez te ha tocado pedir prestado, qué te digo, datos para poder completar los tuyos? Sí, sí, claro, he compartido. Bueno, hay muchos amigos que también tienen esta... ¿Micrófono él? Creo que tiene un pequeño problema. No. Tienen esta como pasión, que yo llamo, y también coleccionan muchos datos, como por ejemplo Javier Espinosa, el economista espinosa. Él decidió ya no seguir en los medios. ¿Qué tiene tu micrófono? ¿Qué es que están buscando el micrófono? Parece que se cayó el micrófono. Eso es. A ver, póngalo bien. Ahí está. A ver, póngalo bien y ahí estamos bien. Ahí está. Ahí estamos bien, ya ahora sí. Entonces, Javier Espinosa, con Patricio Granja, también, el quiteño. A ver, Antonio Uvilla. Nombro al azar, por si acaso, el orden, no es irrespeto para nadie. Antonio Uvilla, Javier Espinosa, que es amigo de acá de Guayaquil. De acá de Guayaquil, ¿qué más? Con Ricardo Castellanos. Ricardo Castellanos. Algunas veces he compartido datos también. Hay uno que yo le digo, el Antonio Uvilla de los pobres, Rolito Malá. Rolito tiene muy buenos datos. ¿Buenos datos? Sí, y algunas veces hemos, yo nunca digo confrontado, hemos mezclado cosas para ordenar y que salga un dato. Aurelio Dávila, nuestro buen amigo de Quito. Aurelio Dávila, Patricio Granja, el Maho Castillo. Maho Castillo, tiene muy buenos datos. Y el señor Espinosa le tiene una página muy buena que se llama Mi Fútbol de Ecuador en internet. ¿Ese quién es? ¿Qué señor es ese? Lo conocí este año acá en Guayaquil, Espinosa, me parece que es nuestro. ¿Y había otro que Fabián Gallardo siempre nombraba? Sí, hay otro con él. Creo que trabajó en el comercio, puede ser. Pero quizás sea Maho Castillo. Ah, será él, bueno. Maho Castillo. A Fabián siempre le escuchaba que tomaba referencia a los datos que le daba a él. Entre nosotros siempre consultamos, y por ejemplo, hay datos puntuales que sí los certifico con una o dos fuentes, porque uno puede tener errores, evidentemente. Por ejemplo, cuando fue el gol 3.000 de Barcelona, el Ismael Blanco, lo confronté con los datos de Maho Castillo y con el Pato Granja, con Patricio Granja. Pero ahí no estuvo de acuerdo Aurelio y Ávila, por ejemplo. Porque Aurelio y Ávila tiene el criterio de que el campeonato del 66 solo vale la última etapa, y el campeonato del 66 se jugó desde zonas clasificatorias, costisieros. Entonces son 15 partidos. Pero cuenta eso de ahí, pues. Para mí siempre fueron campeonatos nacionales, porque no hay otro ámbito. La modalidad es lo de menos. No hay otro ámbito en que Barcelona haya jugado con River Plate de Manta, porque son asociaciones diferentes. Fútbol profesional se enfrentaron en campeonatos nacionales. Claro. Dime, Antonio, ¿cuándo nace específicamente la labor estadística de nuestro fútbol? Yo creo que uno de los... Para ser tomada en cuenta y considerada con la relevancia que tiene hoy. Uno de los que comenzó a publicar fue el señor Leoro, el comandante. Claro, en Revista Estadio, Jorge Leoro. Jorge Leoro, que ya ha fallecido. Jorge Leoro, dueña, por ejemplo. Sí, durante muchos años él ponía sus estadísticas. Otro que lo publicaba... Lo que pasa es que lo hacía más específico el doctor Mauro Velázquez. Mauro Velázquez. Él tenía muchos datos. Lo que pasa es que el doctor Velázquez siempre lo hacía en el ámbito local, digamos. A él no le interesaba mucho recopilar... ¿Otros equipos? Ni otros equipos, ni tampoco de otras regiones. Él era específicamente de los que era Guayaquil. ¿La selección de Ecuador tiene estadísticas como tienes tú hoy de campeonatos y de clubes? No. Y no porque parezca arrogante ni nada. ¿La selección de Ecuador? Mire, yo en el año 2005, cuando estaba el ingeniero Chiriboga, yo le vendí, porque no tengo por qué regalar tampoco, la información de los partidos con alineaciones y todo que había jugado Ecuador hasta el 2006. Terminó... ¿Desde qué año? Desde el 38. Y ellos lo publicaron inicialmente, pero luego lo dejaron de publicar en la página web de la Federación de Ecuador. ¿Y ese material? No sé, yo se los entregué a ellos. ¿Tú lo entregaste todo? Sí. Luego, cuando... Hasta hace unos cinco años, nuestro buen amigo José Lo Sánchez, que es la parte de comunicación, me pedía siempre y yo ponía, le pasaba datos estadísticos específicos de acuerdo acá a algún partido que iba a jugar Ecuador, por ejemplo con Tahití, cuántas veces habían jugado, cómo había sido el... tenía algunos errores en la cantidad de partidos internacionales de algunos jugadores. ¿Y qué importancia le da Antonio Uvilla a la estadística dentro de lo que es el fútbol propiamente dicho? Sí. Ahora, mira, yo quiero aclarar un poco el tema. Yo guardo datos, los procesos, los datos. Entonces, tú me preguntas, mañana va a jugar Delfín contra el Nacional. Yo te puedo decir, en mi cuaderno, que lo tengo anotado, cuántas veces han jugado, cómo han sido los triunfos, empates, derrotas, la primera vez, destaco el primer gol que marcaron en esos partidos. Lo que no entro es en la pura estadística, que es lo que sí tienen algunos que manejan los datos con base de datos en computador, en programas de... que son, por ejemplo, refiriendo a un eventual ejemplo Delfín en el Nacional, si el Nacional comenzó ganando el partido por 1 a 0 en el primer tiempo, cuántas veces se quedó con el partido. Eso no. No porque no creo que sea importante, pues yo le doy una relativa importancia y además... O sea, por ejemplo, las veces que estaba ganando el primer tiempo 1 a 0, terminó ganando... No, manualmente... Eso no guardas tú. No, y manualmente es imposible hacerlo. Tienes que tener un programa con una base de datos para que le das una tecla y te bota eso. A mí me gusta más lo otro, recopilar historias, recopilar fotografías... Y no solo me gusta de fútbol nacional, me gusta de fútbol internacional y una de las cosas que me apasionó siempre es esto de cuándo nacieron o cuándo se produjeron hechos importantes, que es lo que más o menos... Pero eso ya no es estadística, ya es historia. Sí, me gusta más... Y también me gusta más lo de las tendencias, ¿no? ¿Qué pasó cuando se dieron este tipo de situaciones? Normalmente pasó, por ejemplo, si pudiéramos hacer una... un compendio de todo lo que pasó con los jugadores serranos que llegaron al fútbol costeño, cuántos, si hacemos un universo de 100, cuántos realmente destacaron versus los guayaquileños o los costeños que fueron al fútbol serrano. Esas son cosas que me interesan. ¿Y si él lo ha hecho o no? Sí, evidentemente... ¿Y qué resultado hay, por ejemplo? El fútbol, los equipos costeños, el futbolista costeño, el futbolista costeño rindió más en la sierra en el número que los serranos que rindieron en el fútbol costeño. O sea, en otras palabras, son más los costeños que han triunfado en la sierra que los serranos que han triunfado en la costa. Sí, exactamente. Ahí va. Y no has investigado a qué atribuir eso. Son algunas situaciones. Bueno, en los últimos tiempos, por ejemplo, ¿qué jugadores en los últimos tiempos han destacado jugadores serranos en la costa? No son muchos. Hay algunos que vinieron del fútbol quiteño, por ejemplo, Pedro Quiñones, pero no es un jugador serrano. En su momento también David Quirós, que pasó algún tiempo aquí, pero no son jugadores serranos. Pero, por ejemplo, hay casos... Un Richard Calderón, por ejemplo, que venía del Quito, que estuvo en Barcelona. Pero, sin embargo, no destacó, no fue una figura destacada en el fútbol de Guayas. Ya, ¿y cuánto tiempo tú le das de regularidad para considerarlo ya un destacado? Yo creo que... Que no sea un año. Dos, tres temporadas ya te pueden marcar. Por ejemplo, lo que pasó con Mauricio Orguello. Mauricio Orguello fue un serrano destacado en la costa. Claro. Jugó bien, fue campeón con Barcelona, marcó muchos goles. Fue figura. Claro, fue figura. Pudo ser Polo Carrera si no se lesiona en el año 67, porque tenía todas las condiciones para hacerlo en Barcelona. Pero, por ejemplo, Aremendariz, el Potro Muñoz, por dos nombres... Triunfaron en Quito. Triunfaron en Quito. Entonces, eso... O en su momento cuando Barcelona trae a Ernesto Guerra, en el año 58, y fue un año malísimo para Barcelona en el que va Luis... Como jugador Ernesto Guerra. Sí, sí, sí. Y Ernesto Guerra solo marcó un gol en un clásico. Y era figura en Quito. Sí, era goleador del Deportivo Quito. Solo marcó un gol en un clásico que Barcelona le ganó a MLE. Que además fue el único partido que ganó en Barcelona en esa temporada. Entonces, fue la temporada que se fue al último. Y esos datos que tú mencionas, Antonio, de algunas tendencias, o cómo terminan los partidos cuando arranca con este resultado, si hay colegas, ¿qué hacen? Sí, sí, eso lo tiene... ¿Aquí en Ecuador? Sí, sí, eso lo publica... Aurelio. Aurelio y también... Aurelio es un poquito más dedicado al fútbol capitalino. Pero el que sí tiene también bastantes de esos datos es Mao Castillo. ¿Hay celos entre ustedes, los maestros de la estadística? No. ¿Hay rivalidad? ¿Ha habido discrepancias? Sí. Discrepancias, por ejemplo, yo he discrepado mucho con Aurelio por cierto... Lo que pasa es que nadie tiene la verdad absoluta hasta que no haya alguien que diga esto es así. Porque, por ejemplo... Yo te voy a hacer varias preguntas, pero sobre temas puntuales. Mira, hace poco, ¿no? Hace poco fue la victoria número mil de Barcelona. Iba a preguntársela. Y entonces Aurelio decía que no estaba de acuerdo, que no era la victoria mil. Entonces yo confronté mis datos con Mao Castillo y con Patricio Granja, y con el señor Espinosa de mi fútbol Ecuador. A él no lo conocía siquiera personalmente. Coincidíamos en que era la victoria... ¿De qué manera te diriges a ellos para hacer esa pregunta? Por correo. Por correo. En un caso con un mensaje directo por Twitter. ¿Pero qué le pides tú, la opinión de él? Claro, por ejemplo, Pato, para mí el partido de Barcelona, el próximo... Si gana es la victoria número mil, ¿concuerdas con mi dato? Y él me dice, sí, lo mismo con el... Aurelio no, por el tema este del año 66. Sin embargo, como anécdota, aparecieron por ahí voces que decían que no era así y todo. Y... El gol mil, ¿la hablabas? No, la victoria número mil. La victoria mil. Acuérdate que estábamos en el programa que teníamos... Estabamos en Caravana, sí. Sí, en Altoque, y ahí le decía a Luigi, que fue por otro asunto, le entregué la... Este es el detalle, aquí están las... Hablamos de Luigi Maquiavelo cuando era jefe de prensa de Barcelona. Y le entregué las notas de prensa que decían del torneo 66. Y entonces, bueno, hay que ver porque el club no toma postura ni nada. Está bien. Sin embargo, me parece raro que cuando fue la victoria mil de Barcelona, el club no quiso darle la importancia que tenía, pero sí lo hicieron a un dato que yo puse, que fue el gol tres mil de Barcelona, que incluso le regalaron una camiseta a Imáez Blanco con el número tres mil. O sea, el crédito ahí sí te lo dieron, pero en el otro cambio no le dieron importancia. ¿Y cuándo mismo fue el partido mil de Barcelona? Ahí no me acuerdo, pero fue el año anterior, en el año 2017. Ya, ¿y cuántos partidos corrieron de cuando tú considerabas que ese era el partido mil, la victoria mil de Barcelona? ¿Desde cuándo? No, 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 no. Tú decías, en este partido X y Barcelona gana es su victoria mil. Ah, no, yo lo dije en el momento que se produjo la victoria, este es el triunfo mil de Barcelona. ¿Cuál fue? ¿No te acuerdas? Fue en el Monumental. No lo tengo ahorita a la mano, pero fue... ¿Y de ahí cuánto tiempo pasó para que Barcelona, basado en su dato? Fue en la misma semana que se dijo que no era el dato correcto, Aurelio puso en su cuenta que no era el dato correcto, y creo que a los dos días estuvo Luigi por otro aspecto invitado al programa, y ahí le entregué la... ¿Y cuánto era la cantidad de partidos en los que diferían ustedes en el dato? Me parece que eran seis partidos. ¿Seis partidos? Es bastante. Es por la fase inicial del torneo 66, que era lo que no cuadraba. Y si esa fase inicial ganó Barcelona, ¿qué hace con esa victoria? Para Aurelio solo contaba desde que terminaba eso para adelante. Pero es cuestión de... Ahora, es mi criterio, compartido por muchos, y es el criterio de Aurelio, pero ¿sabes lo que pasa? Que no hay un ente que diga, hey, esto es así. Porque tú le preguntas a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y no sabe. Yo me acuerdo que te dije en radio, a ver, a ver, para que esto se despeje, vamos a los archivos de la ecuatoriana, veamos el registro de la historia de los campeonatos, y salimos de la duda. ¿Y qué pasó? No lo tienen. No, no lo tienen. La ecuatoriana de fútbol no tiene un registro histórico estadístico de nuestros campeonatos. Total, a tu criterio, ¿cuál fue la victoria de Barcelona? ¿Contra quién? Ya no me acuerdo exactamente. Me parece que fue lo contra un equipo capitalino, no sé si fue contra el Nacional. Pero en los registros de Barcelona queda victoria de mil contra otro equipo. Barcelona no tiene registro. Ah, tampoco. No. No, no tiene registro. Y entonces, ¿cómo pueden refutar un dato que tú puedas publicar y que aseveres es real? Bueno, aparentemente les dieron el dato que dio Aurelio y ellos lo consideraron en válido, y no sabemos, y nunca dijeron nada, porque nadie dijo oficialmente. Este es el partido. Pero en otra ocasión sí la consideraron con el gol 3.000. O sea que estos temas de la historia y la estadística y los números también derivan polémicas. Sí, sí, para algunos. Para mí no, para mí simplemente confrontar un tema, para mí está equivocado y para él yo estoy equivocado. Debería haber alguien que diga... O sea, para ti es dejar dudas y punto. Sí, debería haber alguien que diga esto es así. Entonces todos corregimos para no producir algo errado. Antonio, ¿cuál es la efectiva de los que vi que el otro día, ojo, yo los sigo, los veo, los leo y no me meto porque no tengo juicio para entrar a discutir. ¿Cuál es la plena, como decimos, de los famosos 100 años de Liga de Quito? Para mí son 88, mi criterio. ¿Por qué? ¿Y dónde me sale aumentado 12 años? Es que mira, nace con el año 18, 1918, en que se crea el club universitario. Ese club universitario pasa el tiempo y decide reinventarse y ponerle otro nombre. Para mí comienza ahí. Pero como a mí me da exactamente lo mismo, no es mi celebración, yo digo, para mí, Liga Deportiva Universitaria de Quito tiene desde el año 30. Y ahí se ponen algunos... O sea, 30 vienen a ser... 88. 88 años. Algunos, pero no solamente... ¿Tú pusiste fotos de unas camisetas que han dado...? En el 2015, yo no diseño los uniformes de Liga, Liga Deportiva Universitaria de Quito en el año 2015 puso su uniforme, un logo, en la parte baja de la camiseta que decía 85. Entonces, si de 85, en el 2015 al 2018, pasaron 15 años, estamos locos. Sí. Y ese dato que tú pusiste, ¿no te lo rebatieron? Sí, sí que la génesis... Pero como LDU se llama desde el año 30. Y algunos me dicen, ¿por qué le pones Liga Deportiva Universitaria de Quito solo se llama LDU? Para diferenciarla, porque yo anoto y copio, hay que diferenciar. Pero es que antes de la Liga Deportiva Universitaria de Quito hubo un LDU en Guayaquil. Claro. Y después hubo un... Hay un LDU en Puerto Viejo. Uno en Cuenca. Hay un LDU en Cuenca, un LDU en Loja. Claro, entonces hay que diferenciarlo. O sea, ¿está bien decir Liga Lojana? La Liga Lojana, la Liga Manava, la Liga Manava. La Liga Manava, sí. Lo que pasa es que... Es que hay quienes piensan que expresarlo así, la Liga Manava es peyorativo. Es más, Liga Deportiva Universitaria de Guayaquil comenzó en el año 22. O sea, es mucho antes. Es más antiguo todavía. Claro, es mucho más antiguo. ¿Cuál es el club de fútbol más antiguo del fútbol ecuatoriano? El primero... Ahí hay otra cuestión que... Porque el primer equipo que se fundó... A ver, a Guayaquil llegó el fútbol por los señores Wright, que eran comodoros y tenían la ventaja de visitas y viajes al exterior. Estos chicos, en ese momento jóvenes, los señores Wright, trajeron acá un balón y comenzaron aquí a interesarse en jugar fútbol. O sea, el fútbol en Ecuador nace en Guayaquil. Exactamente, a fines de 1899, y en el 1905, 1908, se funda el primer equipo que se llamó Guayaquil Sporting. 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 Y en Géter, ¿verdad? Exactamente. Y algunos... Ese fue el primer club de fútbol Guayaquil. Y algunos lo llamaban Sport Guayaquil. Pero ahora aparece un club que celebra 118 años de vida con el nombre de Guayaquil Sport. Cuando el Guayaquil Sport nace en el 70. Claro. ¿Por qué? Porque fue una fusión de ese campeonato interbarrial en que los de Miraflores se muestraron con los de Villas Bolivarianas, armaron un equipo y decidieron ponerle Guayaquil Sport. ¿Por qué Guayaquil Sport? Porque ese año era el sexticentenario de Guayaquil, en el año 70. Sí, me acuerdo. Yo vi ese interbarrial. Y por eso... El mejor interbarrial que ha hecho el universo de barrios de Guayaquil. Exactamente. Que lo terminaron ganando los de Villas Bolivarianas con un gol de Yello Úrada. Y en la final fue en el Estadio Modelo con más de 30.000 personas en el Estadio. En el Estadio Lleno. Y por eso es que ellos se llaman Guayaquil Sport. Y para jugar le ponen, le compran la categoría a la española, al equipo del señor Maruri Concha. Le compran la categoría y ahí comienza, ahí sale Rubén, Fabián Barreiro, Rodrigo Poli, jugó Freddy Icar, que había sido de Melec. Estaba Polanco, estaba toda la generación que salió. Ahí llegó Roger Cajas. Roger Cajas pasó también. Después jugó el Cortijo Bustamante, Fausto Quijano, Alfonso Quijano, Pelachini. Todos esos fueron... Y llegó también Mario Canesa. Mario Canesa. A jugar. A Riaga. También el Pelón Álava, Manuel Álava. Este equipo... Juan Boloña. Juan Boloña es de los fundadores también de Guayaquil Sport. Entonces, ese equipo nace en el 70, que su primer uniforme fue blanco con una raya azul. Después utilizaron el... Ya, y el Guayaquil Sport que sale ahora aquí, reclama la mayor antigüedad. No sé cómo puede ser de 118 años si hay un equipo que se inició en el 70. Pero esto es fácil, Antonio. O sea, para yo comprobar que tengo 60 años de edad, que es lo que tengo, lo compruebo con mi, voy a decirlo de alguna manera, mi acta de fundación que es mi partida de nacimiento. ¿No es cierto? Correcto. En todo club, ¿cuál es su partida de nacimiento? ¿El acta de fundación? El acta de fundación, sí. ¿Guayaquil Sport no tiene? Hay el acta, pero del Sport Guayaquil, Guayaquil Sporting en el año 1905. Que no tiene nada que ver con el de ahora. A tu criterio. Sí, sí. Y además, que lo hicieron también en Quito. En el Quito se llama Quito Sporting Club. ¿Y ese qué club es ese? Ese club se fue muriendo, así como murieron muchos. Aquí hubo muchos, el Packard, hubo el Oriente, el Racing, se fueron muriendo con el tiempo hasta que ya en el profesionalismo no aparecieron nunca más. Y hoy por hoy, ¿cuál es el club más antiguo o más vida en el club ecuatoriano? Todavía militando en la segunda categoría, el Patria, que es de 1908. ¿Puede ser que dicen el decano? El decano. Y un poquito después viene el Olmedo, por ejemplo. O sea, Olmedo, hoy está en primera B. Olmedo me parece que es del 19. Uniendo o fusionando clubes de la B y de la A, hoy Olmedo es el club más antiguo del club ecuatoriano. Exactamente, sí. ¿Ah, sí? ¿Cuántos años tiene Olmedo? Es del 19, va por 90 años. ¿90 años? ¿Ahí lo sigue? De ahí vendría en el 25 es Barcelona y el 29 es Gemelec. O sea, que si hacemos la tabla de edades del fútbol ecuatoriano... Sí, porque Liga de Quito, como Liga de Quito nace en el 30, son años después de Gemelec. El Nacional es del 64, porque antes era Mariscal Sucre, un equipo de militares, que se terminó y salió el Nacional. Ya, pero el nombre, Club Deportivo, ¿el Nacional? Junio del 64. 64, vendría a tener actualmente 36 y 18. No, 54 años. 54 años. 54 años. Entonces, hoy el club de fútbol más antiguo, hablando de los que están en B y A, es Olmedo. Sí. De ahí lo sigue Barcelona. Sí. De ahí lo sigue... Habría que revisar la fecha de la América de Quito, que volvió a... Por ejemplo, el Deportivo Quito vive... América nunca cambió el nombre. No, siempre fue la América. El Deportivo Quito fue Argentina desde el 40, pero más que los otros, más nuevos, digamos. Y es Deportivo Quito desde el 55. ¿Y cuál cuenta, Deportivo Quito? Deportivo Quito. Deportivo Quito desde el 55. Antes era... Con una particularidad de que ese cambio fue obligado, como lo fue el de España, a Politécnico. Pero cuenta... Antonio, pero mira, con todo respeto lo digo. La gente de Liga de Quito se tomó muy en serio lo de su centenario, porque hicieron ediciones especiales de camiseta, reuniones, sesiones, de todo. Pero en tu registro... No, yo lo tengo registrado desde el año 30. ¿Y los otros amigos estadísticos, históricos, qué dijeron? Mira, hay algunos que... Te digo sinceramente, yo creo que a algunos no les interesa debatir, porque no quieren tener... No quieren que los vean mal. A mí no me da lo mismo. Que se ponga bravo o... Antonio, ¿cuál es la publicación que más reacciones ha generado de las que tú pones en tus historias con números y fechas? La publicación que más... Mira, a mí me insultaron, me reinsultaron cuando puse que Barcelona perdió la categoría en el año 58. ¿Cuál es la verdad de eso? Barcelona perdió la categoría, pero realmente nunca jugó en... En el año 58, torneo de Azo Guayas, había primera y segunda. Al Barcelona quedar último en el torneo, se fue a segunda. En el año 59, Unión Deportiva Valdez, los señores... Dueños de los señores Murillo y los Valdez, no vamos a meter más plata en el fútbol, retiramos el equipo ya. A los jugadores hagan lo que a ustedes les parezca, no queremos nada. Entonces, como faltaba un club... Vuelve, devuélvelo. Ven Barcelona. ¿Lo que van a hacer ahora? Más o menos. Lo que pasó en el año 74, cuando Melec fue último y debió descender a Serie B, ya había Serie B en esa época. Pero, ¿por qué no descendió? Porque antes de que termine el año, cambiaron el... El reglamento. Y aumentaron el número de equipos, entonces ya no había descenso. Más o menos como lo que pasa ahora. Todo da vuelta. Esta liga profesional que todos están expectantes de su funcionamiento, ya efectivo a partir del próximo año, ya desde el año 66 se le venía pensando. El cabezón Mateus dijo, solo una liga profesional salva el fútbol ecuatoriano. En el año 66. Ya, una cosa... A ver, yo quiero diferenciar. Barcelona ha perdido la categoría, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué año? 58. ¿Cómo la pierde? Pierde con Melec el 8 de octubre, un clásico con gol del argentino Alfonso Núñez. Ya. 8 de octubre. Y la joda que tienen los cinchas. Viene que digo la joda porque... Sí, y me insultaban. Me divierte ver y dice, nosotros te mandamos a la vez. Y entonces, ahí viene lo otro. Barcelona, en el año 80, el 26 de octubre, le gana 4-0 a Melec. Ya. Con tres goles de Ney y uno de Madruñero. Era el año que ya tenían esponsor en las campañas. Claro, claro. Lo empuja, lo empuja a Melec, pero Melec no se cae todavía. Le da el empujoncito final del Nacional en Quito. Entonces, es lo que dicen. Sí, Barcelona lo mandó ya como las banderillas del todo. Ya con la bendición. Pero el que lo empuja fue al Nacional, no fue a Barcelona. ¿Eso en qué año fue? En el año 80. Ya, año 80. Aquí vienen, quiero utilizar pero con mucho sentido los términos porque sé que la gente es muy sensible y se afecta. ¿Barcelona llegó a jugar en la B? No, nunca. ¿Nunca jugó en la B? Además que nunca le correspondía haber jugado en la B, sino en segunda. Porque no había Serie B en el año 58. ¿Y hay qué es segunda? ¿Cómo diferencio? Es lo que ahora es Serie B. Antes era primera y segunda categoría. Ah. En la segunda. ¿Segura primera B? Sí. ¿Emilé jugó en la B? Emilé jugó seis meses del año 81 en la Serie B. Acuérdate que en esas épocas subías a mitad de temporada. Ajá. Emilé jugó mitad de temporada 81. ¿Es el único descenso que registra? El único de Emilé ya en la época profesional. Porque en la época amateur ambos se fueron a segunda categoría. ¿En amateurismo? Sí, y volvieron. ¿Cuál es el único equipo de todos los que están en el fútbol ecuatoriano? Bueno, con nombre, con historia. Hay clubes nuevos, obviamente, y no quiero caer en eso, pero ¿qué nunca ha jugado en la B? El único es Barcelona. El único es Barcelona. No ha jugado todavía en la Serie B. En un dato estadístico con el que te pregunto, ¿podría decirse que Independiente del Valle tampoco nunca ha jugado en la B? Sí. Llegó a Serie A de la Serie B. Y no ha bajado. Sí, pero estuvo en Serie B. Barcelona no ha estado nunca. Ah, a ver, a ver, a ver, acláramelo. Independiente del Valle sube en el 2010 a Serie A, pero la ganó el ascenso en Serie B, en el 2009. O sea, sí jugó en la B. Jugó Serie B y de ahí subió a la A, pero Barcelona nunca bajó. O sea, nació directamente en la A. Ah, en Belé también. Bueno, en Belé también, pero en Belé sí bajó. En la época del profesionalismo, porque en la parte amateur, en los torneos de Fede Guayas, ellos sí bajaban y subían. ¿El Nacional? El Nacional sí bajó. Bajó en el año 79. Acuérdate que el Nacional es tricampeón, 76, 77, 78, y en la primera etapa del 79 pierde la categoría, juega el segundo semestre del 79 en Serie B y ya en el 80 gana la categoría y vuelve. Pero el caso extraordinario es el de Liga. Liga perdió la categoría en el año 72, se fue a segunda. En el año 73 ganó segunda. Clasificó grupo B, porque era el mismo, gana el primer semestre el grupo B y en el segundo semestre gana el grupo A. Es decir, en un año pasó de segunda a ser campeón del Ecuador y equipo copero. Increíble. Eso fue una cosa espectacular. Claro, nadie había conseguido eso. Eso no lo ha conseguido nadie. Porque el Azogues hizo algo parecido, pero no fue campeón. ¿Te acuerdas cuando subió el Azogues? Claro, hizo una buena campaña. Claro, claro. ¿Y el equipo récord del fútbol ecuatoriano quién es, Antonio? El equipo récord del fútbol ecuatoriano depende de qué departamento, como dice nuestro amigo Frank Mariveña. Bueno, en títulos de Barcelona, empatado con Liga. Y ahí voy a... A ver, a ver, ¿cómo es eso? Ahí se van a poner bravos algunos amarillos, van a empezar a insultar. A ver, a ver. Barcelona tiene 5 títulos de Azoguayas y 15 títulos nacionales, hablando de profesionalismo. Ya. Tiene 20 títulos. Liga Deportiva Universitaria Quito tiene 10 torneos nacionales, 6 de AFNA. Que son profesionales. Claro. Copa Libertadores, 2 Recopas y Copa Sudamericana. Ustedes tienen igualados en... O sea, títulos en vitrina, 20 cada uno. Son títulos profesionales. Estos datos que has mencionado, Antonio, que son los que han provocado... Algunos me van a insultar. No, yo sé. Pero están insultados ya muchas veces. ¿Cómo refutarle a alguien que no maneja estadística y que tú sí? ¿Cómo ir al plano de esa discusión? Mira, primero que nada, yo trato de responderles a todos. Pero hay algunos que ya no rebundan de pereza, de verdad. Entonces ya no hay cómo explicarles. Entonces yo lo que hago es que hasta donde me da mi cultura y mi educación les respondo. Ya después los ignoro. Póngale la fuerza del oso, recuerda, Golden Bear con la fuerza del oso. Eso tienes que tenerlo siempre presente. Porque esto es Tarjeta Dorada Golden Bear. Este programa lo puedes seguir a través de Facebook y YouTube. Por tanto, estén siempre pendientes de nuestra programación. Así que gracias a la gente que está con nosotros. Antonio. ¿Te quería mostrar algo? Allá quería ir, porque he armado una mesita especial para todo el... Aquí hay una parte, porque ya no entran... Pero aquí podrás encontrar la historia. Yo te iba a preguntar qué es lo más curioso que me voy a encontrar aquí. Bueno, este es un compendio de... Debe haber 600 fácil fotografías de todos los tiempos, solamente de Emelec y Barcelona. De todas las épocas, no están ordenadas cronológicamente, porque lo hice con intención. A mí me parece que la memoria trabaja mejor cuando te vas de un lado a otro y como que brincas, ¿no? ¿Y por qué lo hiciste así saltado? Porque era un poco como iba recopilando las fotografías y un poco también por darle un poco más de variedad, para que no sea tan... Aquí está la camiseta que decía Antonio del año 71, parecida a la de Gremio que utilizó el Emelec. Miren, miren. La paqueta aquí abajito. Parecida a la de Gremio. Ahora, este equipo que estoy hablando del Emelec, en tu dato estadístico, en tu dato estadístico, Antonio, tiene una particularidad. Está repleto de extranjeros. Me parece que hay ocho en la foto. A eso voy. José Romanelli, uruguayo. Bemigo Ortiz, ecuatoriano. Píriz, uruguayo. Miguel Bustamante, ecuatoriano. Héctor Gauna, uruguayo. Argentino. Argentino, gaúl. Venía del fútbol uruguayo y paraguayo. Ya, argentino. Ahí van tres, ¿no? Tres. Ramón Sousa Duarte, arquero. Cuatro, uruguayo. Ángel Isiardi. Cinco. Argentino. Rubén Marcos. Seis. Seis. Félix Lazo, ecuatoriano. Alberto Cabaleiro. Siete. Argentino. Viviano Lugo, paraguayo. Paraguayo. Ocho extranjeros alineó Emelec en el año 1971. Y si quiere encontrar algo... A ver, voy a hablar yo de memoria. Acláreme, maestro. Copa Libertadores-Barcelona-Emelec contra los colombianos. Contra los colombianos. Y si quiere algún dato así, como curioso de esa foto, hay ocho extranjeros y los tres nacionales ya fallecieron. Don Félix Lazo ya falleció. Don Memín Ortiz falleció. Y el corte infuso. Y Miguelito... Claro, los tres ya fallecieron. Los tres ya fallecieron. No, 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 ahí sí, no me acordaba de ese dato. Pero bueno, ocho extranjeros. ¿Hay algún otro equipo que haya alineado tantos extranjeros en una Copa Libertadores? Emelec tuvo... Bueno, no ocho extranjeros, pero ocho no nacidos en el país en el año 2008. Me parece que... ¿2008 es ahora último? Cuando todavía hacíamos transmisiones para Canal 1, de los partidos del campeonato. ¿Ya? Emelec tenía a los cuatro extranjeros y tenía a los naturalizados, que eran Luis Guillermo Rivera, Escalada, Espínola, no, no, Escalada no. Luis Guillermo Rivera, Espínola, estaba Elizaga y Carlos Alberto Juárez, que lo trajeron otra vez en el 2008. Y estaba la cuota extranjera, me parece que andaban por ahí. O sea, sumaste a los naturalizados. Ocho no nacidos en el... Mira, ahí hay una foto lindísima que es a donde concentraba la celdona. Claro, a ver, enfócate la de aquí abajito, la de aquí abajo. Yo también voy a contar parte de esto. Esta que está aquí abajito. Si ven como una casa de madera al fondo. Era un galpón de madera. Ese era un galpón de madera en la avenida que hoy se llama Pedro Menéndez, frente al... Al cementerio. Al cementerio general, donde hoy funciona el Consejo Nacional Electoral, donde funciona la Junta de Calificación, creo también. Bueno, ahí eran las famosas canchas del Ritt Park. Y en ese galpón gigante era la concentración de Barcelona. Eso fue inicialmente un estadio de béisbol de los señores Ritt. John y Mark Ritt hicieron el campo de béisbol y después pasó para Barcelona. Allí en ese galpón de madera se concentraban los grandes jugadores de Barcelona. ¿Saben cómo era? Les digo porque yo sí fui a conocer eso. O sea, no es que eran habitaciones. Un galpón era todo abierto, 20 camas así para ese hospital. Y literas. Y literas. Dos baños. Eso era la concentración. Diferente a lo de ahora que, bueno, ya saben lo que piden las estrellas, ¿no? No había zona húmeda. Así era, no. La zona húmeda era cuando llovía. Llovía y te picaban los moscos y te pisabas lodo. Claro. Bueno, aquí están. Juan Noriega, papá de Raúl Noriega. El técnico Jorge Lazo, ya fallecido, que fue técnico de Mele, salió campeón con este... Con este Mele salió campeón, pues. Con el que está arriba. Con el Melega arriba. Claro. Salió campeón Jorge Lazo. Este Barcelona salió vicecampeón. Barcelona, claro. Y campeón en Deportivo Quito. Campeón Deportivo Quito. El Deportivo Quito de Aguerre, de Los Santos y todo eso. Bueno, aquí está Echanique, Peláez, Luciano Macías, un arquerazo medrano. Carlos Medrano, un arquerazo. Pedro Álvarez, el uruguayo. Julio César Berrueta, uruguayo. ¿Qué equipos, Antonio? Me hacen volar la imaginación aquí, oiga. Aquí, a ver si lo... Oiga, ¿y de aquí es que usted saca, toma foto y la sube a Twitter y le toma la lección a la gente en redes sociales? ¿Qué es este? Este es la... Eso no alcanzamos a ver. ¿Qué es este? ¿Se alcanza a ver o no? ¿Qué dice ahí? 3 de marzo, ¿verdad? Baja abajo, en la parte más abajo, el 3 de marzo, mire, ¿qué dice ahí? Acá abajo. ¿Aquí? Por aquí. Lo veo yo, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? En la parte superior están los nombres. Aquí, 58, aquí 58, dice ahí. 1958, ¿qué dice ahí? No veo yo. 1956, 58. Ah, no jodas, está mi nombre, es mi año de nacimiento. Ah, ¿nos tienes apuntados ahí? Claro, todos, todos, todos están aquí. Pero Fabián... Ahí ese día nació, sí. Pero Fabián Gallardo no es 58. No, no, no le pongo el número, porque hay números romanos en la época de Fabián. Por eso no le pongo el... Fabián, Fabián tiene 64, 65. Ese mismo día nació, por ejemplo, Zico, Boniek, Stotkovic. Pero yo soy marzo 3, ahí está el día. Sí, marzo 3. Entonces, hay de cada día los... Los fechos de nacimiento. Y partidos importantes que se han dado en ese... Déjame ver, al azar, al azar. Le voy al 27 de abril. En el 1911 nació Antonio Sastre, ta, ta, ta. Conocido no es, ves, Cristian Lara, un 27 de abril. Rolando Vera, un 27 de abril. Pedro Pablo Perlaza, un 27 de abril. Increíble. Y tienes datos de qué partidos importantes en esa fecha. Cuando mi papá me llevó por primera vez al estadio, esta era la camiseta de Melec. Claro. Esa es en el viejo, la vieja tribuna del Capo. Y en el año 64. Yo nací en el 58. Yo tenía 6 años de edad. Mi padre me llevó al estadio por primera vez cuando yo tenía 5 años. Y al estadio que fui al Capo, fui al Unamuno. Y la camiseta de Melec era esta. La recuerdo perfectamente. Y este era el Melec que yo vi. Y ahí está el primer jugador extranjero que fue campeón con las dos camisetas. Aquí está. ¿Quién es ese entonces? Iris. Iris de Jesús López Guimarães. Tapaba Manolito Ordeñana. Está Cruz Ávila, gente. ¿Quién es este? Alberto Cruz Ávila. Alberto Cruz Ávila. Henry Magri, ¿está bien? Cachito Magri. Henry Magri. Felipe Mina, jovencito. Felipe Mina. Felipe Landazuri. Landazuri. ¿Quién es este? Es Henry Mojosa. No lo recuerdo. ¿Chamito Flores? Chamo Flores. Pibes Bolaños. El Trompudo Pineda. Jaime Delgado Mena. Jaime Delgado Mena. Clemente de la Torre, el que está al lado. Increíble. Juan Moscol, ¿no? Juanito Moscol. Y Henry Raimondi. Bolo Merizalde. Merizalde. Maestro, usted tiene aquí un tesoro. ¿Esta dónde estaba? ¿Acá o acá? Ahí, ahí está. Por ahí. Increíble. Esa fue la primera camiseta que yo conocí del club Spore Melec. Y la de Barcelona fue esta la primera que conocí. Sí, la primera. Claro. La primera que conocí también. Esa es la de Monito Moschini. Antonio, por tiempo. Uy, ya estamos casi llegando al final. El mejor futbolista ecuatoriano de todos los tiempos, para ti. Para mí, sin duda alguna. Con toda la historia que tienes aquí recopilada. Alberto Spencer. Alberto Spencer. No lo dudas. Yo creo que no lo van a igualar, nunca. Ningún futbolista ecuatoriano va a llegar a ser lo que fue Spencer. Y cuando las generaciones nuevas ahora nos discuten y entablan la discusión. No, mi Antonio Valencia, que el Manchester... Yo solamente hago una precisión. En esa década gloriosa del Peñarol, comparable con la calidad y lo que ha sido Manchester United, Spencer era la estrella de Peñarol. Valencia nunca fue la estrella del Manchester United. Las estrellas fueron otras. Paul Scholes, Wayne Rooney... Eso para ti es determinante. Ryan Giggs. Era un jugador importante de la nómina, del titular. Alberto Spencer. Tu podio de tres. El segundo que... De los mejores futbolistas ecuatorianos que yo vi, Alberto Spencer, Jorge Bolaño. Lo que jugaba Jorge Bolaño, lo que nos pudimos ver, era algo extraordinario. Yo lo vi, yo lo vi también. Polo Carrera. Sí, señor. Algo extra... Ahí tiene que estar Alfredo Bonar, aunque no les acostumbran a poner arqueros, pero lo que hizo Bonar en el arco del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Alex Aguinaga. Alex Aguinaga. O sea, debemos de considerar ahí también a Luis Capurro. Un jugador extraordinario. El mismo Vicente Lecaro, Luciano Macías, Alex Aguinaga, Ítalo Estupiñal, que a veces nos olvidamos de todo lo grande que fue en el fútbol mexicano. Y después, un poquito de allá, viene la otra generación empujándolo. ¿El mejor director técnico que ha llegado a este país? Fernando Paternostro. ¿El de los Reyes Magos, el Emelec? Sí, el mejor. El mejor, con una anécdota rapidita. Llegó en el año 62 el día de su cumpleaños. El 24 de mayo llegó en el año 62. Se fue al otro día, se fue el 8 de mayo del 67 del país. Emelec decidió ya no seguir con él. Y más o menos unos 20 días después falleció en Buenos Aires. Mi buen amigo, Otón Chávez, lo visitó a la familia, habló con la esposa y le dijo que Fernando, cuando llegó de Guayaquil, no fue nunca el mismo. ¿Deprimido? Se deprimió tanto que falleció a los 20, 25 días, porque no soportaba haber dejado Guayaquil y Emelec. ¿En serio? Don Fernando Paternostro. ¿El mejor futbolista extranjero que ha pasado por Ecuador? Hay algunos, pero me animaría a decir Claudino Moacir Pinto. Lo que jugaba en la monita era extraordinario. Mundialista por Brasil en 1958 en Suecia, ¿no? De ahí vino a Barcelona. Bueno, antes pasó por Peñarol, por River Plate. Ya, pero aquí vino con facultades. Él llegó aquí a Everest. No envejecer, llegó a jugar. Llegó a Everest y después pasó a Barcelona. Eran épocas de otros dirigentes también. Claro. No había tanta... A ver, Alberto Spencer, Fernando Paternostro, ¿no? Sí. La monita Moacir. Ya. Y el mejor futbolista ecuatoriano de los campeonatos ecuatorianos. No hace para a Spencer. Yo creo... Spencer solo jugó un campeonato ecuatoriano, ¿no? Pero yo creo que si le tuviera que dar una mención, tendría que ser... Habrían dos para darle la medallita compartida. Fabián Pajimiño y Carlos Ron. Sí. Ocho campeonatos cada uno. Ningún otro futbolista ecuatoriano ganó tantos títulos como ellos. Mira que muchos... Ahí se arma la pelea. No, Caviades es el mejor de todos. No, no, no. Caviades por los goles. Carlos Ron y Fabián Pajimiño ganaron ocho títulos. Y si me das a escoger como futbolista, por lo que dio, por lo que significó, Ángel Luis Luis Arrientano. Jugadorazo. Extraordinario. Hay otras épocas. Y no me quiero despedir sin esta. ¿Por qué dice que Bayron Moreno es uno de los mejores árbitros que ha dado el Ecuador? Bayron Moreno fue el mejor árbitro del país hasta que tuvo esa mala mañana, entre comillas, en la Casa Blanca. En la Casa Blanca. Ah, en Casa Blanca. Y más, mira, después del Mundial, a Bayron lo recibieron aquí con honores. Y cuando se retira Alfaro Moreno, en el 2002, que hace su fiesta de despedida, el 20 de agosto, lo lleva para que pite Bayron Moreno como el mejor árbitro del país. Y después de esos minutos de Casa Blanca pasó a ser el peor de la historia. Y no, para mí fue él con Jacome y Rendón los mejores. Pero Antonio Uvilla nunca lo ha ocultado. Se ha confesado hincha del Deportivo Quito. Fui hincha siempre, ya cuando me dediqué a esto, ya no fanático, pero siempre apegado. Y a Carlos Díctor le consta, en la época que me tocó ser compañero de Canal 1, ganó tres títulos al Quito. Y nunca hice ningún alarde. Es más, y en Twitter. Es más, me tocó transmitir, Liga Deportiva Universitaria Quito versus el Nacional en el Olímpico. Albertito Freire me mandó a transmitir con Lebre San Brando desde el Olímpico, mientras el Deportivo Quito era campeón en Ambata. Ese me tocó transmitir. No lo pude ver yo. Tú la que estaré en el Olímpico. Yo transmití ese carro. Bueno, Antonio, súper agradecido por tu presencia aquí en Tarjeta Dorada. Recuerden, Antonio Uvilla en su carro, yo en el mío, usamos Gol 12K 5W30 Full Sintético con el nuevo API SN Plus que te brinda la nueva tecnología de ultralimpieza para tu motor. Ahora encuéntralo en el Megamaxi a nivel nacional. Gol 12K 5W30 Full es de Golden Bear con la fuerza del oso, ya lo sabes. Con la fuerza del oso. Gracias por haber estado con nosotros en una edición más de Tarjeta Dorada. Nuestro programa de Tarjeta Dorada Golden Bear que usted puede disfrutar semana a semana en las redes sociales de Facebook y YouTube. Gracias, Antonio Uvilla, por su presencia. Un gusto acá, Carlos Víctor, realmente he disfrutado este programa. Aquí hablamos de todo, tranquilo. Faltó por ahí algo de la hipocresía del fútbol, pero habrá tiempo alguna vez. ¿Hay hipocresía en el fútbol? A nivel dirigencial, desde hace tiempo. Sí. Y ojo, agárrese bien, lo conocemos. A nivel periodístico, abunda la hipocresía. ¿En tu medio, en el mío o en todos lados? En todos lados. Mejor despedimos. Nos será hasta la próxima. Gracias. Esto fue Tarjeta Dorada Golden Bear. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!